Tu mañana Hugo, bienvenido a tu mañana hermano Un abrazo Bueno, te agradezco la invitación Te agradezco la presentación Y le agradezco a todo el equipo En ti, a todo el equipo El aplauso que me dan humildemente Los recibo Así que bueno, aquí haz su orden En lo que necesiten Hugo, no sé si estuviste escuchando el programa Unos minutos antes Pero un oyente Aprovechó que íbamos a entrevistarte Que te estábamos anunciando Y nos dijo, miren, yo lo voy a llamar desde ahora Por si ahorita no puedo comunicarme Con Hugo, para que por favor me le pregunten Esto Yo vivo en Cristo Rey Y yo quiero saber si es jurisdicción Del Ayuntamiento del Distrito Nacional Resolver el problema De cuello de botella que hay entre La Pedro Livio con Gómez En el elevado hacia Villamella, porque es imposible Que un chofer se coja una hora Para llegar del cementerio De la Máximo Gómez A cruzar el puente de Villamella ¿Qué podemos hacer, Hugo, en esa intersección Porque ahí abajo Hay unos vendedores informales En Platanera En la zona donde está Plaza Lama Y eso como bando Es un pandemonio ahí abajo Sí, mira Dile a él que sí Que depende de nosotros De la alcaldía del Distrito Nacional De nuevo, buenos días Y en nombre de la alcaldesa Carolina Mejía También les doy muchísimo las gracias Ella nos está sintonizando Ahora también Con el programa Que estábamos en una En una En un Zoom Que estábamos haciendo Entonces Salí para estar con ustedes Miren Esta gestión de movilidad Nosotros la estamos llevando Por etapas Y estas etapas Lo estamos haciendo De manera estratégica Para que los ciudadanos Del Distrito Nacional Vayan teniendo confianza Con lo que está haciendo La alcaldía Gestionando la movilidad Y el mejor desempeño Del flujo vial Dentro de esta ciudad Por eso nosotros Lo estamos llevando En estas En estas etapas El proyecto Ya nosotros hicimos Una primera aprobación Hace unos 40 días Aquí se aprobó En La capitular Luego de vías públicas También Que quiero decir lo siguiente Primero A la llegada De la alcaldesa Carolina Mejía A la A la A la alcaldía Del Distrito Nacional Lo primero Que nosotros hicimos Como Como Me escuchan ahí Sí, sí Perfecto hermano Ok, exacto Perdón Que me había entrado algo Lo primero Que se hizo Dos 48 horas después Fue una reunión Enfocada En el tema De la movilidad Con todos los actores De la ciudad Y automáticamente Nosotros hemos empezado A trabajar En ese tema Desde el 24 de abril Incluso Para poder avanzar Por el tema De la pandemia Tuvimos que En la sala Capitular Y ahí quiero agradecerle A todos A todos los regidores Del Distrito Nacional Que someter Una reforma De vistas públicas Para que se pudiesen Hacer vistas públicas Virtuales Que no estaban Establecidas Dentro del Consejo de Regidores Para que Ustedes saben Que cada norma Que se va a aprobar Aquí dentro de la ciudad Tiene que contar También con la Participación De los ciudadanos Entonces En medio De una pandemia No podíamos Llamar a la gente A que viniera A la alcaldía Para Exponerse Vamos a decirlo De esta manera Y se hizo Esa modificación Para que ustedes Les digo esto Para que vean La decisión La decisión Que hay De avanzar Ejecutar Y resolver Lo más posible Este tema De la movilidad Que tiene nuestra ciudad Entonces Ya probamos El calmado Del tránsito En el malecón La avenida 30 de mayo Y la avenida George Washington Desde la avenida Luperón Hasta la Francisco Alberto Camaño Deño Que establece Una serie De mobiliarios Urbanos Que van a estar En las avenidas Un tránsito Que no va a permitir El cruce A más de 30 kilómetros De los vehículos Que estén ahí Y una regularización De los vehículos Pesados En esa zona Particular Y eso lo estamos Haciendo Porque ya recuerden Que tenemos La avenida Circunvalación Para que la gente Puede interactuar O para que los Vehículos pesados Puedan interactuar Por esa vía Y no tengan que cruzar Este o este Aquí Dentro de la ciudad Donde están Vamos a decir La vida La cotidianidad De los ciudadanos Ya eso está aprobado Lo segundo Que hemos hecho Y fue el viernes pasado Fue la aprobación Del polígono central Ampliado De unas 42 calles Que van a cambiar A una sola dirección Eso viene Con vistas públicas Eso viene Con una serie De consensos De los sectores Y ya eso fue aprobado Y será Junto al malecón Implementado En este año 2020 Antes de que Termine el año Y luego Vienen otra serie De medidas Que están dentro De un master plan De agilización Del flujo Del tránsito Del distrito nacional Que ya la alcaldesa Estaría anunciando Más adelante Que son Las cosas Y las medidas Que irán preparando A nuestra ciudad Post pandemia Post COVID Y su recuperación Al 100% Que puede encontrar Aunque ustedes dirán Pero ya la gente Está en la calle Sí Pero no es lo mismo Como quiera A cuando tengamos Una reactivación Económica Y una actividad Diaria Como la teníamos Anteriormente Que como la vamos A tener ahora Luego que nosotros Hagamos esta modificación La 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 determinación Que tiene La alcaldesa Carolina Mejía Es que En el primer año De gestión El próximo 24 de abril Del año 2021 Ella cumpliendo El primer año Junto a todo Un equipo Extraordinario En la dirección De esta ciudad Esta ciudad Sea distinta En términos De movilidad Y eso Lo vamos A ir viendo Con los cambios De comportamiento Poco a poco Que vamos A ir dando Y lógicamente Tomando la confianza En esta medida De los ciudadanos Hugo Sí Elías Cornelio Voy a aprovechar Para hacerte Una pregunta Que son dos Pero realmente Es un solo concepto Mira Primero Ver el tema De la vista pública Que ustedes hicieron Para estos cambios Que es lo principal El ciudadano Pero todo este tema De cambio Obedece a un sinnúmero De cosas Ver el tránsito promedio De algunas vías Ver cómo se comportan Entonces Que nos hablen A ver qué tipo De estudios Ya desde el punto De vista técnico Se pudo realizar Previo Y lo segundo Alguna gente Ve en el transporte De una manera sencilla Pero en municipalidad El transporte Es un eje importante De desarrollo Porque te modifica El comercio Te modifica La vida de la gente ¿Cuál va a ser El proceso De socialización Con estas 42 Tramos de vías Que se están Modificando Sus orientaciones Para todos Los ciudadanos Del Distrito Nacional Mira Y tal como tú Lo dices Elías Perfectamente El tema De la movilidad Es fundamental Para la actividad Económica Y la actividad Social De cualquier municipio Y en este caso Del Distrito Nacional Incluso estamos avanzando Con esto ahora Porque recuerda Que el presidente De la República Luis Abinader Y también Incluso el ministro De la presidencia Don Lisandro Macarro Ya anunciaron Un cambio En el modo Del sistema De transporte Y la eliminación De los carros Públicos Autobuses Que van dentro De un master plan Que nosotros estamos Preparando en la ciudad Pero también Estamos preparando En la ciudad Con el plan turístico Que cuando podamos Reactivar El turismo En la República Dominicana El Distrito Nacional Como sede central De la República Dominicana Pueda beneficiarse De ese turismo De ese impacto De ese crecimiento Y que se pueda El Distrito Nacional Que aunque lo hablamos Como ciudad colonial Ser una oferta real De que el turista Que está en Punta Cana Que está en Puerto Plata Que vaya a pedernar Les diga Mira, quiero conocer La capital Todo el mundo Que viaja Quiere conocer La capital Del país A donde va Y esa es una oportunidad Entonces que tendrá De hacerlo Si y solo Si la ciudad Tiene una mejor Condición vial En el caso De los estudios Son estudios técnicos Que nosotros Los hacemos Juntos con El Intran Y el equipo técnico Junto con la DGC también Y son especialistas Que te marcan Los comportamientos Los horarios La densidad Recuérdate que El Millón El Tisqueya Comercialmente Hablando En el caso Del Millón El Millón Que era una zona Estrictamente De casas Ahora son edificios Y comercios No solamente Edificios Edificios Y comercios Y esas avenidas Esas calles No estaban preparadas Para el impacto Demográfico En cuanto a vehículos Que están teniendo Si nos vamos A zonas Como el Quiqueya Si nos vamos A zonas Como Piantini Vimos la transformación De Naco Que es el mejor Ejemplo que tenemos Tú tienes avenidas Calles, perdón Como la Grasita Álvarez En Naco Que es la que entra En la Kennedy Donde está Autohouse Donde está el Banco B.H.D. de León Y que te lleva Al Colegio San Judas Tadeo Esa calle Era un tapón 100% Todos los días Cuando se hizo El cambio De Naco Ahí ya tú No tienes Un entaponamiento No tienes Una congestión Más Entonces Nosotros tenemos Luz Y es interesante El ejercicio Entrevistas De personas Que tuvieron Que tuvieron En contra El primer día Que se implementó Naco Segundo día Ahí mismo Con entrevistas Con noticieros Todos criticando Y todo Y 15 días después Los mismos noticieros Diciéndoles Si hay que cambiar Aquella calle también Hay que hacer esto Porque la gente Se resiste Y es lo normal Eso es normal Es como que ustedes Vayan a salir De esa cabina Y le digan Ya no es por esta puerta Por aquella puerta Aunque sea más beneficioso Ustedes van a poner cara Porque ustedes están Acostumbrados por la otra puerta Esa es una condición Normal Pero que va a ser Beneficioso al final Hugo Federico Castillo De este lado Mira No Mi hermano Federico Castillo Así que Identifícate Y quémate Para que lo digas Claro Alerta vehículo Alerta vehículo Exacto Mira hermano Y te felicito Te felicité en el programa Por la posición Que asumiste En la dirección Sí Asunto eléctrico Ah bueno Sí Dirección para Movilidad eléctrica Claro Gracias hermano Un abrazo A tus órdenes Mira algo Con este tema Del cambio de dirección En las 42 vías Identificadas Se tiene fecha De inicio Si se va a ser Programado Me explico O sea Van a entrar En funcionamiento Las 42 En un solo sentido O se va a hacer Por fase Por un tema De educación Ciudadana Porque he visto Mucha gente Que dice Yo no entiendo Este o este Yo lo que entiendo Es una vía Dos vías Tres vías O sea Cómo lo va Cómo lo va a hacer Cómo lo va a contemplar Hacer la alcaldía Mira Lo vamos a hacer Federico Nosotros Ayer tuvimos Una primera reunión Ya De todo el proceso De Vamos a decir De preparación De información De inducción Esto no va a ser Una sorpresa Las 42 calles Se van a implementar Como un sistema Porque una Depende de la otra Un cambio Depende de la otra La mayoría Y si cambia Por ejemplo Una zona Y no cambia la otra El impacto Positivo A futuro No se va A percibir No se va a entender Y creará Mucho más confusión Pero esto viene Con un acompañamiento Ciudadano Sumamente intenso Eso se va a aplicar Este año Permíteme No darte La fecha Porque estamos Trabajando En la fecha Correcta De implementación Y esa fecha Que decida Las autoridades Con la alcaldesa Carolina Mejín Y todo el equipo Esa fecha Va a ser Va a tener Con mucha anterioridad Una campaña De concientización Principalmente Sonal Ayer ya pusimos Nos pusimos en contacto Con todo el equipo De Google Maps Waze Y todos estos Estos equipos Tecnológicos Satelitales Para que el día Que se aplique Automáticamente Tú sabes que ya La gente Está usando mucho Principalmente En el polígono central Para cortar calle Utiliza Este tipo De plataforma Y ya el día De implementación Automáticamente Tú vas a tener Una redirección O sea Que no es tan complicado Como antes Hacer la implementación Hugo, Eduarda Andújar De este lado Muchas gracias Por estar con nosotros Usted ha hablado De la implementación De un master plan De un master plan Que incluye Varias etapas Entonces A mí me gustaría Saber Si dentro De ese master plan Se incluye Otro problema Que tenemos En la ciudad Que es el problema Del estacionamiento Yo creo Que eso es Algo que Todos los ciudadanos Tenemos problemas Al transitar En las calles Entonces Validar Si está dentro De ese master plan Y el tema También De vías Para aquellas personas Que transitan En motocicletas Por ejemplo Específicas O ciclistas Mira Es que bueno Que tú Te agradezco muchísimo Porque es algo Que habíamos volado Vamos a decirlo así La aprobación De esta ordenanza Incluye El parqueo A una sola mano Que es En dirección Donde va la vía A mano derecha En dirección A donde va La vía Si va a oeste Oeste Entonces En esa dirección A mano derecha Que se establece El estacionamiento Y esto Lo que va a crear Es una demanda De estacionamiento Que por fin Con la ley Con la ley De APP De alianza Público Privada Ustedes mismos Como inversionistas Y capitalistas Podrían decir Bueno Ahora si es interesante Invertir En terrenos Para parqueo Porque hay una demanda De estacionamientos Pero sin una demanda Nadie va a hacer Una inversión Ni va a hacer Una oferta Y tenemos un ejemplo Sencillo Que mucha gente Del polígono Lo puede palpar Abraham Lincoln Entre el diario libre Ok Y escúseme Que le pongan Con nombre Y Berger King O el Banco Popular En ese tramo Ahí hay tres parqueos Públicos Quebrados Y por qué Tres parqueos públicos Que están quebrados ¿Por qué? Porque como no hay Un ordenamiento No hay una Obligatoriedad De estacionamiento La gente se parquea Donde sea Menos pagar parqueos Donde está establecido Entonces Con estas ordenanzas Que estamos aplicando Y con un seguimiento Lógicamente Para que se aplique La ordenanza Y un apoyo Y colaboración De los ciudadanos Ustedes se van a dar cuenta Como ya Automáticamente Los espacios de parqueos Van a empezar a ser Un negocio Por lo menos Aquí en el Distrito Nacional Pero sí Tu inquietud es válida Y está establecido Y fue aprobada El parqueo A mano derecha También Hugo Finalmente hermano Elvin Castillo Dos en una Te pregunta Reinaldo Graterox Desde Atlanta En el YouTube Que que van a hacer Con el ensanche La fe y Villajuana Con los repuestos Venta de goma Que la gente No se puede parcar De manera organizada Adentro de estos barrios Eso es una Y la mía Una queja mía Particular La República de Colombia Hugo Por fin ¿Para cuándo Para cuándo Era Colombia? Mira Elvin Te voy a decir Lo de Villajuana Es recuperación De espacios Y nosotros Paulatinamente Lo vamos a ir haciendo Con los comerciantes No atropellando Incluso Estamos haciendo Les voy a dar Esta primicia Estamos haciendo Una transformación En la dirección De protección Y ordenamiento De espacios públicos De la alcaldía Del Distrito Nacional Para que sea Una dirección No solamente De protección Sino de acompañamiento Con la fortaleza Que tiene De proteger los espacios Pero con un acompañamiento Ciudadano Porque Tenemos que estar claros Que hay una costumbre Lamentablemente Que nosotros Tenemos que romper Y lo vamos a hacer Quédense claros Con eso Ahora En el caso De la República de Colombia Mira Elvin La República de Colombia Lleva unas soluciones Un poco más Drásticas Y no estoy hablando Drásticas En el sentido De darle un palo A nadie Mucho menos Entonces Nosotros estamos Trabajando de manera Estratégica Con estas medidas Vienen las avenidas Las medidas De las avenidas Un poco más adelante Y vienen otras cosas Logrando confianza Ciudadana En que se vean Que todo lo que Está haciendo La administración De Carolina Mejía Está funcionando En términos viales Para ir Estratégicamente Moviéndonos Por zonas Y créeme Que el año Que viene No este año Y creo que Podría ser A mediados Del año Que viene Ya la alcaldesa Dió unos anuncios De medidas Para esa zona De República De Colombia Que tiene un problema Muy serio No solamente República de Colombia Sino un camino Chiquito también Y la zona De Cristo Rey Como lo decía El amigo oyente Que esa es la circuncrición Número dos Que tiene problemas Muy serios Con términos de movilidad Las cosas La estamos haciendo Por etapas Pero confía Elvin Que lo vamos a hacer Algo vamos a hacer Bueno Hugo De verdad que Un fuerte aplauso Un abrazo Y felicítame La alcaldesa Están haciendo Un gran trabajo Y eso es lo importante Me gusta verlo Sin chaqueta Sin corbata Es el güey De ahora Si si Un abrazo Gracias Adelante Bueno Ahí está Hugo Vera Que es el secretario general Del ayuntamiento Del distrito Que decir Ustedes escucharon Se nota Que denota Esta conversación Planificación Seguimiento Cómo se trabajan Las cosas Y yo creo Que hay que darle Todo el apoyo A las autoridades De la ciudad Porque el problema Del tránsito Y la movilidad En la ciudad En el distrito Y la provincia De Santo Domingo Si lográramos Por lo menos Mejorar sustancialmente No vamos a decir Resolverlo Porque es complicado De golpe y porrazo Pero si mejora La fluidez El tiempo En el que uno Se desplaza Desde un punto A otro Eso mejora todo Mejora la economía Mejora la calidad De vida El consumo De combustible El ánimo De la gente La calidad Del aire 45 minutos En un tapón Y tú a todo Llegas tarde Las empresas Son más competitivas Porque tú puedes mandar Por ejemplo El tema de los delivery De las empresas De envío De los couriers O sea Incluso Empresas grandes Que evidentemente Por eso se ha hecho La circunvalación Porque no es verdad Que la presidente Va a mandar un camión Doble cola Para el Cibao Y tenga que atravesar La ciudad entera Para arrancar Para Santiago Eso le tomaría Cuatro horas O cinco horas Tú sabes que hay Muchos camioneros Que entran a la ciudad Para no pagar el peaje Eso es así Y entonces ¿Eso qué? Falta de regulación No, la regulación Está Es falta de aplicación De la regulación Y de conciencia Y también No de conciencia Porque tú no puedes Dejar en manos De la conciencia Del individuo No, pero tiene Su fuerte de conciencia Porque él sabe Que no lo debe hacer ¿Cuánto a mí hay En motor en la ciudad? O por si tuvo un camión Dentro de la ciudad Tú te le paras Y le dices Usted no puede estar Dentro de la ciudad Claro Usted no puede estar Dentro del polinomio central Eso es todo Una multa Y ahí mismo Entonces Yo nunca he visto aquí Gruos para camiones Que hay que tenerla Aquí hay Pero no la usan Los cabezotes Hay pero no la usan No, no Es así Es así Mira, mira Que le preguntábamos a Hugo Tanto La pregunta de nosotros Coincidió en el tema De la socialización Claro En que comenzará Esta medida Porque la gente No entiende Que este o este Este o este He visto muchas quejas Con relación a esto Y decir Que también Lo tocamos cuando Hugo Mire En municipalidad Inclusive Cuando tú quieres Comenzar a desarrollar Un territorio Lo primero que tú Visualizas Es cómo se va a comportar En el transporte Porque transporte Es eje de desarrollo De cualquier parte del mundo Es decir Que esto influye Las rutas Que tú le haces Las vías Influyen un sinnúmero de gente Un sinnúmero de negocios Y más allá del transporte Lía Tránsito Que es el macro O sea Cómo se va a comportar El vehículo El vehículo mecánico Bicicleta Motocicleta Carro Pero cómo se va a comportar El peatón Claro Cuáles son los espacios Del peatón Hay muchísimos detalles Que la gente no ve Me gustó mucho Hasta Hacia dónde tú pones Un letrero De tu negocio Que antes era de doble vía Pero ahora nada más De una vía Eduardo le preguntó De los parqueos Y lo que él dijo Usted va de viaje A Nueva York A New Jersey A cualquier país organizado Y cuando una calle Está en una vía Le ponen los letreros Prohibidos parquearse De este lado O sea Todo el mundo De un lado Y donde se pueda Porque tampoco Porque todo el mundo Se va a parar Por ejemplo A la mano izquierda No, no Entonces el lado derecho De la calle Queda totalmente despejado Para desplazar Tú sabes Los problemas Que hay en este país En los Estados Unidos Porque se paran Dos tipos En una calle Uno aquí Uno aquí Y esto es un lío Que hay que llamar No, que salga Me vuelve ahí Y se molesta Y se molesta Y se molesta Se molesta Aquí, 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 aquí En calles de doble circulación De doble vía Se parquean a ambos lados Entonces, dos vehículos Que vienen en dirección contraria Van a pasar No hay forma Pero aquí hay un tema importante Con relación a Todo el ordenamiento territorial Y del tránsito Es la descentralización Tú hablabas de que Un millón de personas Impactan El Distrito Nacional De los municipios Una población flotante O sea Cómo nosotros Podemos descentralizar Esa demanda De bienes y servicios Y encima de eso Descentralizar también El tema De la urbanización Y con urbanización Que existe En el Distrito Nacional Y en la provincia De Santo Domingo Porque lo que le decíamos ayer Del tema pedernales Y el desarrollo Que se pretende realizar ahí Eso te evita también a ti La migración Una migración interna Desorganizada Que nosotros tenemos La proyección Es que al 2050 El 80% De la población mundial Viva en las grandes urbes Es decir Que vamos a tener espacio En la periferia Pero la gente No quiere vivir En la periferia Porque siente Que la periferia No le está dando Las condiciones De vida Generalmente Son centros económicos Es donde está La actividad comercial Es donde están Los trabajos Entonces tú ¿Qué buscas? Estar más cerca De tu trabajo Exacto Me gustaría Para que no se me escape Algo de lo que Federico Plantea Miren que interesante Cuando tú vas a la zona Periférica de la ciudad Vamos a decir A la provincia ¿Qué ha crecido Hacia allá? Y la gente no necesita Venir al casco urbano A resolver eso Tema de supermercados Plazas Centros médicos Centros médicos Eso está bien Ahora ¿Qué es lo que debería Hacer el Estado? Como estamos En un proceso De supresión Y de fusión Empresas Vamos a agarrar A incentivar Que se asienten En el kilómetro Trece De la autopista Duarte Para esa zona Oficialía De la junta De pasaporte Claro Empleo Para que entonces Incluso se pueda hacer Un asunto máster Que de los empleados De pasaporte Que tienen que venir A la feria Se abre una oficina De pasaporte Y los que viven En esa zona Se queden En esa oficina O sea Es un tema De la CAS Para que la gente No tenga que venir Todo el mundo Hacia el centro Pero evidentemente Eso es un tema Que lleva a planificación Pero se puede hacer Sin mayores problemas Porque desde el punto de vista De las nóminas Presupuestarias Cada institución Puede abrir Esas oficinas Regionales Satélites Eso desconcentra El flujo De que todo el mundo Tenga que venir a la feria Es a trabajar Y a futuro Los diferentes ayuntamientos Normalizar el tema De la capacidad De que los vehículos Salgan o no transiten Porque nosotros tenemos Una de las tasas Per cápitas Más altas De vehículos Personas Es decir Nosotros tenemos Demasiado vehículo Para la cantidad De personas que tenemos Entonces ¿Qué te hace eso? Te congestiona Totalmente las vías Y tú No tienes una Un punto Una forma Recuérdate que En una vez En una ocasión Sobre todo Los carros públicos Tenían días Para salir Y normalizar Las capotas Con la capota Y el terminal De la placa Par o impar Para intentar Mediar un poco Un punto En ese sentido Elías En el tema De que también El tema Del congestionamiento Vehicular Tiene que ver Con que hay Vehículos Que también No pueden transitar Entonces eso también Tienen que tomarse En cuenta Con relación A lo que Elvin estaba diciendo Que en ese sentido Hoy va mi comentario ¿Cómo es posible Que personas Que por ejemplo Viven en Elías Piñas Pedernales Que sur profundo Tengan que llegar A Asua Para hacer trámites Meros Que pueden hacer En cualquier oficina Entonces yo creo Que el tema De la descentralización Es fundamental Dividir el país Por regiones Y hacer Generación De empleos En lugares Que quizás Son remotos ¿Verdad? Como es en el caso Del sur profundo Como es en el caso Del sur corto Y el sur medio O sea Ir descentralizando Claro Para irnos a la pausa Eso es tan Tan vital Y fundamental Para el despegue De la redistribución Económica Del país Que vamos a hacer Siguiente ejemplo ¿Por qué Medio Ambiente Tiene Representación Regional Y agricultura Y en provincia Oficina O no oficina La oficina Del Ministerio Medio Ambiente En Santiago La oficina Entonces Es tan simple Como que Todas las instituciones Gubernamentales Hicieran ese plan Vamos a crear Dependiendo De la cantidad De servicios Que a ti Personas que aclaran De la densidad Poblacional Pero vamos a poner Una oficina Provincial Del estado Completo En cada Provincia Y en función Del tamaño Y la densidad Del servicio El tamaño De la oficina Entonces ¿Qué tú haces? Que desde el tema De los empleos Tú los redistribuyes Y te va a decir algo Elvin Y ya la gente No tiene que arrancar Para la capital Y otra Solamente físico Porque hay muchas instituciones Que tienen regionales Pero que la gente No puede resolver el problema Porque la decisión De resolver ese problema Está en la capital Por eso la descentralización Por eso digo Descentralización De los procesos Eso le quita poder Al ejecutivo Pero es infavorable Al país En un sentido Le quita Hasta cierto modo Porque tú tienes Que ceder recursos Hasta cierto modo Y toma de decisiones Pero para algo Tú tienes Por ejemplo El gobernador Que para mí Es una figura Que no debe existir Pero ok La tenemos ahí Entonces que el gobernador Sirva El gobernador Es un catalizador ¿De qué? Aquí es Te digo como sirve aquí De catalizador De que las instituciones De que las instituciones Hagan lo que tienen que hacer Si hay una carretera Que hay que hacer El gobernador Es que bien le dice El presidente Pero viene el diputado Y viene el senador Y viene el alcalde A lo mismo Pero yo lo digo Como una broma Porque yo no estoy de acuerdo Con los gobernadores Ellos son un catalizador De que las instituciones públicas Hagan para lo que están diseñadas Las instituciones públicas La distancia más larga De la capital Al último punto De donde está el país Son 350 kilómetros 330 kilómetros ¿Para qué tú tienes un gobernador? Nosotros no somos Brasili Si el DNI graba este programa Y en Palacio No, ya no se graba Porque ahí hay un hombre En el DNI Que tiene concepto De derecho humano Que es Luisoto No creo que lo esté grabando Si lo graban O en Palacio Alguien los está viendo Las propuestas Que se han hecho En este programa Hace una semana Para acá ¿Una semana? Es para que Luis No Ah, bueno, sí Porque no nos hacían caso O sea, las propuestas Que se han ido soltando En el gobierno morado En el gobierno de Lía No nos hacían caso No Vámonos a la próxima Volvamos, hombre Tú mañana Bye Cachicha Vámonos a la próxima Vámonos a la próxima